Les vamos a hablar de rosquillas, de tanela, qué delicia, tamala, alzado. Vamos a ver, tortillitas aliñadas. Uf, qué rico, ¿verdad? Con un cafecito a esta hora, caería muy bien. Bueno, a mí que me encanta el café a toda hora. Pero resulta que esto tiene su ciencia, o sea, prepararlos, hay una receta de por medio, pero también existe mucho amor y manillas a la hora de crear estos manjares. Por eso la familia Rodríguez trae estos platillos de generación en generación. Bueno, otros Rodríguez, bueno, tengo que revisar a ver si serán familia mía, lo mejor, ¿verdad? Para que me manden un poquito ahí de los productos, pero lo cierto es que esta familia creció saboreando lo que hacía su mamá con todas estas facilidades para hacer rosquillas, que las tanelas, que las tortillitas, bizcochos. Y por eso ahora se vinieron para San José y están repartiendo sabor a cerca de 10 cantones. Así que nos fuimos a seguir en la pista, las boronitas, por lo menos, para conocer más de esta historia. Qué lindo. Pasaron más de 30 años y la tradición de los Rodríguez Vilches continúa. ¡Uy, Graciela, vea qué tamala ha asado, cómo nos quedó! ¡Excelentísimo! Así como mi mamá nos enseñó. Así es como tiene que quedar siempre. Esta familia sigue un legado que les da de comer. Todo inicia en Tilarán. Primero que nada me motivó porque yo trabajaba en casas. Trabajé muchísimos años en varias partes en Tilarán. Y un día mi mamá me dijo, Juanita, ¿por qué no hacemos unas rosquillas para tomar café en mi casa? Y las pusimos a hacerlas y las hicimos. Y me dice, hija, ¿por qué ustedes no venden? ¿No se ponen a hacer algo de esto para que venda, verdad? Y le digo yo, ¿usted cree que vendamos, mi mamá? Sí, me dice, ¿cómo no van a vender esto? Esto es riquísimo. Y sí, ya me quedó en la mente eso. Y un día me puse a hacerlos. Y ya comencé a vender como en la calle. Yo salí a la calle a vender, mis hijos me ayudaban. La tradición ha venido desde más de 70 años. Desde mi abuela, mi mamá. Y ahora somos nosotros los que estamos siguiendo esta tradición. Si ponen a William, si ponen a Graciela, si ponen a Juan, a Estrella, etc. ¿Todas saben hacer esto? ¿Es cierto? De hecho que sí, todos sabemos. Y ahora hasta los sobrinos. Así es común encontrárselos en distintos lugares del país. Desde las 4 de la mañana empieza su labor. Haciendo de la masa, verdaderas delicias. Empezamos en Tilarán, sabía que iba a ser bueno. Ya que normalmente solo panaderías a base de harina hay. Y nosotros queríamos hacer algo que fuera diferente, que fuera de maíz. Entonces sí sabíamos que iba a ser bueno. Lo que no sabíamos era que los íbamos a expandir tanto. A la semana los Rodríguez consumen 5,100 kilos de maíz en promedio. En los 17 locales que tienen ya en toda Costa Rica. Son ya cuatro generaciones. Más de 50 personas elaborando ese sabor auténtico. Bueno, aquí vemos a Graciela que está haciendo ya las rosquillitas, ¿verdad? Las rosquillas, sí. Bueno, pero esto no ha sido nada sencillo. Hay mucho sacrificio. Ustedes que tienen un localito ya en San Carlos, la pulsean todos los días y hay que madrugar. Todos los días hay que madrugar. Hay que levantarse tempranito con mucho entusiasmo. En muchos casos hemos echado a perder productos, materia prima y de todo. ¿Te acuerdas? ¿Alguna torta? Claro que sí. ¿Con cuál? ¿Te acuerdas de alguna? Se me han quemado montones en el horno. Por ejemplo, cuando a uno se le olvida, cuando uno no tiene como, no está tan acostumbrado a, de que tiene que estar con los hornos pendientes, se nos han quemado mucho también. Esta, una pincelada de lo que hacen. Son al menos 15 productos distintos. Esto de verdad es una gran bendición para todos. Y todo lo aprendimos de mi mamá y vamos de así como de poquito en poquito, enfocándolos nada más en lo de nosotros, ¿verdad? Que son productos muy deliciosos. Vale la pena porque es una gran bendición. De esto nosotros, el día a día, nosotros vivimos. Una familia amante del maíz, de las tradiciones y costumbres. Y claro, de la buena cuchara que antoja a todos. ¡Qué rico! A esto sí le puedo llamar un de generación en generación. No se guardaron nada, están enseñando todo para que así logren preservar las costumbres, que es tan importante también, no solamente para mantenerse unidos en familia, estar ahí cocinando juntos, compartiendo, sino también para que no se pierdan porque es parte de nosotros como ticos, no solamente los lugares, sino estas comidas tan ricas que nos caracterizan. Estos postres, estos manjares, los manjares, todo lo que es a base de maíz, la verdad es que es delicioso. Hasta el bebé tenía ya y en primera mesa, bien ubicado para que vaya prendiendo. Y si todo se veía delicioso y decimos, veíamos, veíamos que estaba delicioso porque nuestro compañero Williamcita lo probó todo, ¿verdad? Pero hoy no nos a una, como siempre. Como siempre. Y sabes que llega, lo voy a acusar, Williamcita, llega a la oficina y empieza, ¡Qué rico que comí, vieras! ¡Qué bueno que estaba! Además, imagínsela, cuánta maldad, como dice mi amiga, cuánta maldad, dice Jorleni. Usted sabe, no trae nada y más bien llega ahí jactándose de lo rico que comió. Que por cierto, vea, porque muchas personas nos preguntan, ¿verdad? Que dicen, Williamcita, no, Williamcita, no, Williamcito. No, no, ahí le decimos Williamcito, Williamcita y Willitan, cualquiera de las dos, porque así le decían a él de chiquito. Era la forma como le decían en la casa. Entonces, es así como lo llamamos de cariño. Voy a aprovechar para mandarle un saludo, es que no recuerdo bien el nombre. Ay, bueno, a una señora que me topé en el destile del 15 de septiembre en Orotina, que de hecho me dice, ¿por qué le dicen Williamcita? Yo creo que es que usted se equivoca. Yo, no, 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 no es que me equivoco, es que a él de cariño le decimos Williamcita porque así le decían de pequeño. Entonces, pues obviamente queremos agradarle y lo queremos muchísimo como compañero. Entonces, siempre le decimos así, pero no es que estemos, equivocadas. Y de paso también decirle que se come todo y no nos trae nada, ¿verdad? No, pero está bien. Qué barbaridad. Parte de, parte de Willy. Pero igual te queremos, Williamcita, te queremos un montón. Quien, corazón. Quien, corazón. Quien, corazón.